Bienvenidos a la Procedo a tomar listas Ciudadana Susana Javier Mercado Como invitado, el ciudadano Alejandro González Alvarez Bienvenido a otro partido Y le haremos coro para dar inicio a esta comisión Voy a pasar a leer El orden del día Punto número uno, lista de asistencia y verificación Del coro, punto número dos, aprobación Del orden del día Punto número tres, bienvenida a los asistentes Punto número cuatro Visita, centro de integración para jóvenes En la decisión, antes que hace Extensión menores de edad Diez y diecisiete años Quinto punto varios, sexto para su Reacción de acuerdo, ¿con la roba el orden del día? ¿Cómo la roba el orden del día? Bueno, venga, nos adelantamos Con la visita Se nos pidió un fuerte del director De esta, el centro, que es un grado Romero, que si podíamos Pues, en cierta manera apoyarlo Y nos invitó a que iniciamos Realizamos una visita a su centro En otra ocasión ya habíamos visitado Su anexo que tiene para adultos Y la verdad que pues quedamos Y nos estuvimos muy contentas Con lo que ahí nos encontramos En este, me imagino que al igual que yo Mis compañeros también Están muy contentas Nos tocó ver a un chico Que iba saliendo de recuperación Nos dio mucho gusto Muy emotivo Todos los niños se presentaron ahí Hay niños desde doce años hasta diecisiete Son alcohólicos, drogadictos y demás Este, pero vemos que están Indeducados, muy cortésimos Chamacos Todo muy en orden Todo muy limpio O sea, nosotros como comisión O sea, estamos contentas Me imagino con el trabajo Que vemos que están realizando ahí Nos pide apoyo Para obtener su licencia municipal El uso de su cuerpo no es apto Para tener el centro ahí Es un fraccionamiento Pero no tiene vecinos en frente No tiene vecinos abogados Un fraccionamiento semidespoblado Entonces, por su creencia De las tributoras Se le pidió retabar fondos De los, digo, perdón Firmas de los vecinos Para que manifiesten Que no están en desacuerdo De que ese centro esté ahí Y se le pueda Así apoyar Para perder el uso de su cuerpo Y puedan obtener su licencia Porque ya se la están exigiendo Si él no tiene esa licencia La biblioteca Le van a ir a su centro Ha hecho una inversión muy grande Para hacer las adecuaciones necesarias Para que se ha probado ese problema Es una casa Es una casa Una casa condicionada Una casa condicionada Tiene que quitar cristales Y cubrir por Tener cámaras Cámaras Las adecuaciones La cosa es que si mañana Nos vamos a empezar a cobrar No hace poco Se tenga el problema Él por lo que se acaba de invertir Tiene ocho meses ahí O sea, por lo menos Explicaron que le han desinvertido Él ya está consciente Si se cobran Lo pueden cambiar Pero ahorita no tengo a nadie Y eso es un asunto Es un resonamiento Que tiene años Que se inició No No se está acordando No Es el de los De a la estrada No se nos está acordando ¿Dónde era para Cominar el paso? ¿Qué era? Subiendo Por ejemplo El cuarto de la parte Con el sitio A mano izquierda O sea, el frente No tiene ningún vecino A la lado No tiene vecino Está solo Entonces La parte de atrás Tiene todos los permisos En regla De hijas De hijas De bomberos De bomberos De excepciones De excepciones De excepciones La licencia municipal Y la verdad Pues el trato Que vemos Que les da los chamajos Y como están los niños O sea, a cada gusto En la de primero Estadística De excepciones Para niños Que ahí se hizo Todo el tiempo Había un niño De Tlaxcala No, en el nivel De Tlaxcala De siete años Se presentaron Se presentaron Que yo como comenté Que es como director De ese centro Como centro Es invaluable De su tratado Y es muy bueno De verdad que Pues la era Gente con más Estricto De su centro De igual que Que quiera Hablar más centros Y quiera tener Esa responsabilidad Nuestra visita Pues obedece Más que nada La invitación Pues medio Para conocer El centro Pero pues el problema Que trae Es este Su licencia Para operar El centro Ahí en esa zona En la habitación En la habitación De cuadrón De adjunto Si estamos Recibiendo A la comisión Desarrollo Humano También para que Vota Y sepa Lo que funcí De la comisión Y si nos puede Echar una mano Ahí con ese tema Con respecto A la comisión De apoyo Si está Pero con el centro De adicción Que es para Mujeres de edad Ahorita como Área de Para menores Realmente Si está digno Se percibe La disciplina Si requiere De ayudas Entonces sería Importante Ahora sí que En el ayuntamiento De lo personal Para que sea posible Lo que Yo creo que Es que Es que Yo creo que Creo que Te daría más bien Como un punto De acuerdo Y le comentamos Que Puede servir Para Infilizar El tema De Licencia Que lo En la firma El consentimiento De todos Todos los vecinos Alrededor Que no tienen Un problema De licencia Si bien es cierto Las comisiones Que no son Ejecutivas Que no es En el aspecto Yo creo que Si tiene Facultades De regular Y de Generar las políticas Públicas Yo creo que Si usted Saca En la comisión Un dictamen De disciplina Las firmas Y se hace Un proceso Un dictamen Donde No es Un proceso Un dictamen A A A A Para que Entregue Para que Entregue La licencia Para que En Padrón Esa Lo que De Entregue Y si no Un acuerdo De Ayuntamiento Si es Efectivo O sea ¿Podría Sender Al ayuntamiento Una Orden Que sea Para Para La licencia Aquí la cosa Compañero Es Aquí La cosa Es que Esta licencia Provisional Que le dieron Expira En 12 días No Ya está Todo Registrado Él dice Porque Ignorancia Yo no Vine y me planteé Aquí Y yo creí Que lo de Elías Yo creí Que lo de Salud Era más importante Que esto O sea Él no dimensionó El uso de suelo Ya está ahí Él dice Que en enero Febrero Le dieron La inspección Que ya le dieron Dos avisos Exacto Y si no Tiene su licencia Municipal Se lo puede Salga Un punto De acuerdo Que le soliciten A los 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 Y así Entonces Que le dieron El uso de suelo Para que le damos La caja Deja la misma De pagar Pero igual Lo podemos sacar O nos vamos a Rolí Ya que tenga Mujas Tiene Que la inspección O sea Que el máximo Notor está llenado Perfecto Entonces Ya no se me Ya si La inspección Se ponen sus sueños Pues se pone El método El método El método Realizada La vecina O sea Lo que no va a pasar Con el método Construido Es un Mundo de acuerdo No Y definitivamente Sabemos El día ¿Qué es eso? ¿Les lleva a la ayuda? ¿Las sociátricas que están recibiendo la ayuda? ¿Vuelven a quedar el papel? Justo de acuerdo. ¿Qué es eso? ¡Ay, buenos días! ¿Cómo se me gustó? ¿Qué es la vida? ¿Habíamos escuchado? Todas son las oficinas. ¿Cómo se me gustaba? Me encantó el proceso. Se hizo una visita al centro. ¿Cómo se llama? ¿Se ha hecho una integración para jóvenes en adicción? ¿Antes qué hacen? Cuando les escuchas a los dueños andamos de dolor, efectivamente, realmente, como les dijo a María, les pedimos, echenle ganas. No hay mucha gente que quiere trabajar con ustedes. Y es cierto, no hay mucha gente que quiere trabajar como ellos, con ellos. Se hizo una visita al centro, Cijac, AC, que más. Por lo menos esta maravillosa comisión. Las personas que están en el cuadro encargados son de los dueños y de los dueños y de los dueños y de los dueños y de los dueños. Cuando empezó a escuchar a Alejandro una literatura de 14 años, ese que empezó a robarse a los nueve o a los diez, y que le sacó una lista de seis o siete tóxicos, de cómo se salienta jamás... ¿Era Choco o qué era? Lo que tú decís, Choco. ¿Cuántas palabras tuvieron? Le digo a Alejandro, ¿cuántas veces está una literatura de esas para su vecino viaje? Nadie se los da. Entonces, nos quejamos mucho por los robos, de la bandera, de todo el... Entonces, el interno, las situaciones... Junto a ver, cuando se hizo una visita al centro, por los miembros de esta hecha comisión, debimos constatarle una labor en pro de la niñez, en problemas de la acción, y con problemas de lecciones. ¿La niñez con problemas de lecciones? Y fíjense que, por ejemplo, el distante, les quite el sueño y el hambre, y entonces, evidentemente, a la hora que recibe la verdad, no duerme, la mayoría de ellos están con problemas de la habitación, en el centro de... Y o sea, o sea... ¿Cómo estás? Sí, en problemas de lecciones. Se nos pide el apoyo con esto, ¿sí? Por lo que está la verdad, la comisión, ¿acuerda? Solicitarle a los oficiales de un medio y solicitarle. Sí, como solicitarle. Se nos pida la licencia correspondiente a este giro. Una vez el interesado, recibe las firmas de los vecinos, que están de acuerdo a la afectación. En su manzana solamente está él y una casa de campo deshabitada. Perdón, ¿cuál es su manzana? Talmente es... ¿Qué es? ¿Cuál es yo? No, compañero. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 con un sistema comercial, tal no hay una vez del centro de la ciudad de los vecinos de acusación con el funcionamiento muy bien y aquí está firmando escrito a la edad si, ese es el que oiga sus ojitos que la de coste ya la conocía estuvo aquí ¿se acuerda que yo era en la campaña en las casitas ahí de afuera por la calle de Granada? yo ya voy a ir a la calle a la calle de Granada es la edición de ya en las comunidades no, eso es el chavo que se le dice es la cuella por todos a todos los niños de Pedregal el niño pues el niño pues el niño es un escándalo para que un músico la mamá todos subieron oye Cris y ahorita me gusta la que sigue es que no puede no, no, no no, no pero no es no se puede contar respecto no, no, no no, pero no escuchaste contar respecto de decir con la cabeza que cierro y lo haces tú no, es que de repente se me responde a un lugar no, él decía que ahí es que no van a expresar en este lugar siempre se te lo van a ir una cabeza que no un valor puede ser no, no cuando digo como vengan a su pueblo de mi casa cuando yo quiero decir 16 chavos X uno más uno menos bien portados muy disciplinados muy ordenados muy inquisitos muy inquisitos y ahora sí que con los otro día te valdrá la pena claro dígate el otro día lo mejor tenía preparado algo pero no nos dimos cuenta de la realidad no, no es que es mejor que es es claro yo ves y te digo tienes pasada que se que una señora nos va a traer de su y me dijo un 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 pero mira ya la señora les le damos un solo hasta de los mismos familiares mira la gente puede no les dar lo que corresponde les da un poco más imagínate el 80% está de cárcel callate la señora que me ha traído a la casa es como para la persona que me ha traído ni un trabajo hace uno trabaja en el centro médico antelio para todos los casi y uno de sus hijos madre soltera madre soltera el más chico de sus hijos los conozco desde que era un niño y durante un año con muchos sacrificios vamos a poner un centro en Guadalajara y hace poco salió y salió y no 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 también y yo le pregunté cómo están aquí y no y se 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 hace un año de sacrificio papá la mamá me salió la ilusión de quien estabas encontradas con él la pobre señora se va a tener una en cárcel la frenada la no llegará ahí la visita la paga después de cuatro mil meses regresa 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 dentro de las situaciones que después pero una familia así como la familia también ¿cierto? sí las dos la una esta comisión de asistencia social muchas gracias gracias gracias